Nosotros Subimos un poquito, ahí estamos, ahí estamos, bien, perfecto Menos 10, sí, como siempre, como siempre en definitiva nos vamos a pasar del mediodía de la Argentina Compartiendo una mañana hermosa de radio en este 2 de abril En este día homenaje y día reconocimiento Reconocimiento, como debe ser, me parece, a los que dejaron su vida en Malvinas Reconocimiento a los que trabajan por la salud nuestra de cada día Ocupen el rol que ocupen enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, personal auxiliar De los hospitales, clínicas, sanatorios También reconocimiento a quienes nos brindan educación Y a quienes forman parte de la educación Ya sea estudiantes, como docentes y directivos Y a las familias también Que están en una situación realmente muy, pero muy rara Y muy compleja en este 2020 2020 Fíjense, ¿no? Bueno, año crucial para la historia Vamos a comunicarnos ahora con una de las columnistas de nuestro programa ¿Sí? Sofía Martilota Está por allí, Sofí A ver si la saludamos A ver, Sofí Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, 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 perfecto Ahí te vemos bien ¿Vos nos escuchás bien? Sí, sí, perfecto Bueno, muy bien, muy bien Bueno, contanos cómo estás en este aislamiento obligatorio Bueno, estamos acá pasándolo de la mejor forma posible, ¿no? Aprovechando hacer cosas que uno capaz con la rutina normal no puede por cuestiones de tiempo Entonces, bueno, ver alguna serie, leer, estar con la familia, ¿no? Ordenar distintas cosas Justamente estuve ordenando ropa también, ¿viste? Como para decir, bueno, también aprovechar el tiempo Hacer ejercicio Tener todo lo que se puede Así que, bueno, llevándolo Bien, 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 perfecto, perfecto Bien, y hoy me comentabas que ibas a traernos a alguien también, bueno, particular en este momento, ¿no? Bueno, a un entrevistado, nos ibas a presentar a un entrevistado que es importante por la actualidad, por la coyuntura Pero también, ¿no? Como parte de lo que es y fue la Argentina de los últimos años Sí, tal cual, así es Su nombre es Joaquín, ¿sí? Es un argentino que vivía justamente acá en Buenos Aires, Vicente López Y tuvo la oportunidad de poder viajar a Italia, más específicamente a Torino Para concretar su sueño, básicamente Él escribió una carta, sí, un artículo en el cual cuenta su historia La verdad es muy, muy lindo todo lo que escribió Ya sea sobre su historia, cómo llegó a Italia Todo su proceso, ¿no? Educativo que empezó a estudiar acá Todo lo que eso implica Pero también lo que implica estar allá, ahora Con todo este tema, ¿no? Que estamos atravesando esta pandemia a nivel mundial Si te parece, sí, sí, Sofi Si te parece, querés compartir algún fragmento de esa carta Como quieras, ¿eh? Por supuesto ¿Cómo no? Él la tituló ¿Cómo vivo el sueño de mi vida encerrado en Italia? ¿Sí? Él, bueno, te explico más o menos brevemente Que cuenta, como te dije anteriormente, su sueño de estar allá Pero que jamás se hubiera imaginado Si hace un año le preguntaban ¿Qué iba a estar haciendo en este momento? Jamás se hubiera imaginado estar en Italia Pero mucho menos atravesando esta situación Que, por supuesto, uno nunca se lo imagina ni se lo espera Pero que, bueno, que también le puede sacar cosas positivas Todo esto, como estamos tratando de hacerlo todos Y cómo se apoya tanto en la tecnología Y eso es una verdad Porque yo creo que sin la tecnología Todo esto sería mucho más complicado Esto de tener un celular Te permite apretar un botón Y sentirte más cerca de tus seres más queridos De tu familia, de tus amigos De quien sea Bueno, y a su vez Cómo es el tema de la educación Y cómo seguir Y también cuenta lo difícil que es Porque al estar estudiando una carrera de diseño Implica otras necesidades Otro contacto con el docente Materiales Así que, bueno, es una historia que la verdad es interesante Pero qué mejor que la cuente Ajá, perfecto, perfecto Muy bien, muy bien Tenemos entonces la posibilidad Como bien lo comentabas A raíz de esta situación Tal vez tomamos mayor contacto Con quienes están afuera Por más que nos interese siempre Cómo están los argentinos viviendo en el exterior Bueno, pero en este momento Tal vez nos interese un poquito más Saber cómo están Y quizás para, bueno, brindarles nuestro afecto Nuestro cariño Demostrarles preocupación Y así entonces Bueno, el Sofi comentó la historia Bueno, parte, por supuesto De la historia de vida de Joaquín Uno de los tantos argentinos Que se fue al exterior A mejorar su calidad de vida Bueno, a vivir, ¿no? A desarrollar su capacidad Bien, Sofi Creo que podés saludarlo Te dejo en diálogo con él Y después dejame unos minutos Para charlar Para preguntarle algo a Joaquín Si te parece Bueno, muchas gracias Hola Joaquín, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Sofi? ¿Todo bien? Bien, bueno, muchas gracias primero Por comunicarte No, gracias a ustedes Bueno, ¿cómo estás? ¿Querés empezar a contarnos un poco Cómo llegaste a Italia? ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo se te convirtió? Hablás Dale Bueno, ya desde hace Casi 10 años, te diría Desde muy chico Quería estudiar esta carrera Que en Argentina no existe Durante la secundaria Fui averiguando lugares En todo el mundo En Estados Unidos En España En Italia En distintos lugares En distintas facultades Y la idea era Irme cuando Terminara el secundario Pero por Un tema económico De que La verdad que es muy caro Estudiar En cualquier parte Del mundo Por un tema económico Se tuvo que Postergar un poco Así que bueno Empecé A estudiar Diseño industrial En la UBA Y estudié Tres años y medio Cuatro Y bueno A mis padres Se les dio la oportunidad De De poder Enviarme A estudiar acá Y bueno Empecé a A averiguar Como A qué lugar Ir de nuevo Que estaba Entre Barcelona E Italia Porque esta facultad Que se llama Instituto Europeo Del diseño Tiene facultades En España En Italia En distintas ciudades De Europa Creo que también En Brasil Y bueno Por recomendaciones Llegué A la de A la de Italia Así que Básicamente Así Llegué acá Claro Y adaptarte Se te hizo fácil También el tema Del idioma Es Un tema Que puede ser Una complicación O no Hablabas un poquito De eso también En tu carta ¿Cómo te adaptaste? Sí No La adaptación Fue bastante Más fácil De lo que pensaba Creo que Me habrá llevado Un mes O menos Creo yo Que por la cultura Que es muy parecida A la nuestra El idioma Sí Fue una barrera Al principio Porque vine Sin saber Prácticamente Nada de italiano Pero Con 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 los días Se va aprendiendo No sé Y hacer las compras Estar mismo En la facultad Que aclaro Que yo Estudio en inglés Pero En la facultad La mitad De los cursos Son en inglés Y la mitad En italiano Así que Bueno Se va aprendiendo Y después Por suerte Yo ya conocía Un par de argentinos Que estudiaban Lo mismo acá Que ya venía Con el contacto De ellos No los conocía Personalmente Pero sí los conocía De hablar Por Facebook Por Instagram Por distintos medios Y Gracias a ellos Se me hizo También un poco Más fácil La llegada A Catolino Y no fue Algo tan Chocante Así que Cada tanto Nos juntamos A comer Incluso vivo Con otro argentino De Tucumán Que estudia lo mismo Así que No fue Tan difícil Por ese lado Claro Está bien Te fuiste adaptando Fue bastante Fácil Dentro de todo La adaptación Podemos decir Tenía Tendidos Y todo Bien Podría haber sido Peor Sí Obvio Está bien Y hablando Puntualmente Ahora de esta Situación Que toca vivir Por supuesto Como decía Antes Nunca Te lo podés Imaginar ¿Cómo lo enfrentás Vos A nivel Personal Y En la zona En la que vos Estás También ¿Cómo lo manejan? ¿Qué medidas hay? ¿Cómo lo vivís? Mirá Al principio Digamos Que esto empezó Hace Un mes y medio Acá en Italia Como mucho Dos meses Al principio Mucha gente Incluso yo Lo tomábamos Como algo Muy liviano Algo que O sea Mi lógica Era Que está bien Que era un virus Que se podía transmitir Pero Suponiendo que Italia Tiene no sé 60 millones De habitantes ¿Qué posibilidad había De que me toque a mí O a gente conocida? Pero bueno Así Así nos fue Así que al principio Fue Bastante Tomarlo Como Como algo Muy liviano En el momento En el que Entró el virus Italia Yo estaba En recesión De clases Por Por Exámenes Que durante Febrero No tenemos Clases Pero sí Tenemos Exámenes Todas las semanas Así que Podemos estar En casa Estudiar Y ir Solamente a la facultad Para 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 rendir Y Pude dar De febrero Todos los exámenes Menos uno Que fue la última Semana Que ahí bueno Es como que empezamos A ver Que la cosa Iba en serio Ahí empezaron El gobierno Había decretado Que se Cortaran Las clases De Todo tipo De todos los niveles De educación Acá en Italia Que eso fue La última Semana De febrero Pero Igualmente Yo seguía Saliendo Seguía No sé Yendo al gimnasio Seguía Saliendo A No sé A tomar un café Con amigos Que Generalmente Los fines de semana Nos juntamos A dibujar Que es lo que Lo que estoy estudiando Nos juntamos A dibujar En algún café O A pasear Los domingos Lo que fuera Y Toda la gente Hasta el último domingo Que se pudo salir Salía Normalmente Como si no estuviera Pasando nada Ese último domingo Habrá sido Hace Veinte días Más o menos Que salía A pasear Con amigos Y Esa misma noche El gobierno Decretó Que a partir De las Cero horas Del lunes Ya no se podía salir A ningún lado Que solamente Se podía ir A comprar Cosas esenciales Farmacia Supermercado Y salir Que se yo A trabajar Si es Por necesidad De urgencia O por si Tu trabajo Sigue Teniendo actividad Así La gente No tomó Conciencia Desde el primer Momento Yo dije Bueno Está bien No se puede salir No se puede Hacer las cosas Normales Digamos No puedo ir al gimnasio Porque está cerrado No puedo ir a la facultad No puedo Ir a tomar un café No puedo hacer nada Pero yo Los primeros Tres días Por ejemplo Seguí saliendo A caminar Porque dije Bueno Ya que no puedo hacer nada Por lo menos Salgo a caminar Un poco Y después Con el paso De los primeros Dos Tres días Me di cuenta Que sí Que la situación Era Estaba muy complicada Incluso Mi familia También Decía No salgas Mis amigos Los medios Mismos Te iban Informando De la Gravedad Del asunto Y Pero bueno En mi caso Por ejemplo Lo aprovecho Ya que tengo Tanto tiempo Libre Digamos Lo aprovecho Para perfeccionarme En cosas Del estudio Que Necesito Para un futuro Ah bueno Hay que aclarar Que las clases Siguen Desde un primer Momento Siguieron Vía 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 llamada Por un programa De la facultad Así que Estoy teniendo Clases Como normalmente Tendría Pero desde casa Sin perder Ningún Día Ningún Ninguna Clase Nada Claro Está bien Es importante Eso que decís Que al principio Era como que Todos minimizaban Bastante El tema Y recién Cuando empezaron A conocer Más casos Es que tomaron Conciencia Cuando empezaron A notar Que la situación Ya Estaba Tornando Más seria Sí A ver Yo tengo La suerte Digamos De que acá En Torino La situación No es tan Complicada Como En Lombardía Torino Está en la Región Del Piemonte Y Milán Por ejemplo Está en la Región De Lombardía Son dos Regiones Que están Pegadas Una A la Otra Por ejemplo Torino Está A una Hora y Media De Milán Pero La diferencia En números De Contagiados Y de muertos Es bastante Grande Acá en Torino Creo que Debe andar En los Seis mil Siete mil Contagiados Y en Lombardía Está No sé Cuarenta mil Más o menos Yo creo que La frenada De contagio Se dio Porque cortaron Totalmente Las rutas No puede Pasar gente De un lado A otro Que eso Creo que fue La primera Medida que tomaron Que por esa razón Quedó el virus Tan Tan Aislado Digamos En Lombardía Y no se siguió Expandiendo Tanto A otros lugares Así que Todo lo que es El caos Que se ve En los medios Que te muestran Los camiones Que se yo Llevando Cajones De muertos Digamos O La saturación De los hospitales O El desabastecimiento De De los supermercados Se dio Mucho más allá Y eso acá Prácticamente Ni se ve Pero Sigo estando A una hora y media De ese lugar Así que No es lejos Claro Sí Y Los medios Por ejemplo Transmiten tranquilidad O por ejemplo ¿Qué informan acerca? Bueno A ver A futuro En un mes En los próximos días ¿Qué se espera? O ya Van viendo el día a día Bueno A ver qué pasa ¿Cómo manejan El tema Los medios allá? Y eso va Sobre la marcha Yo Particularmente Me informo Más a través De los medios Que va mandando La facultad Porque me los mandan En inglés Y En italiano Por ahí hay Cosas de los medios Que no puedo Llegar a entender Todo lo que es El transcurso De las cosas Digamos Va muy sobre la marcha La suspensión De clases Se va extendiendo Semana a semana O cada 15 días No es algo Que esté definido Para nada Ni las clases Ni la salida De la cuarentena Nada Incluso El último mail De la facultad Que mandaron Hace tres días Decía que Directamente No sabían Cómo ir a seguir Así que Están esperando A información Oficial De los medios Del gobierno Claro, claro Sí, sí Y vos por ejemplo ¿Cómo te manejas? Por ejemplo Para hacer compras Para abastecerte De cosas que puedas Llegar a necesitar Salís Lo menos posible ¿No? Me imagino Sí, mira Ayer No, antes de ayer Salí a comprar Hacer la compra De, qué sé yo De los 15 días De este mes Y hacía Ocho días Que no salía Así que sí Obviamente Trato de salir Lo menos posible Yo en la vida Normal Digamos Por una cuestión De ahorrar plata Iba a comprar O al mercado central De acá de Torino O a supermercados Muy baratos Que quedan un poco Más a las afueras Y hay que ir En transporte público No puede llegar Caminando Por la distancia Y ahora Sí o sí Tengo que ir Al supermercado Más cerca Que está A dos cuadras Y por ahí Gasto Te diría Que el doble De lo que gastaría Normalmente Pero bueno No queda otra Pero bueno Acá no hay Desabastecimiento Así que Por lo menos De por ese lado Está bueno Claro Está bien Está bien Y ¿A vos te pasó En algún conocido O algún punto cercano Que sepas que alguien Bueno Que está infectado O no conoces Ningún caso cercano? No No Por ahora Y por suerte No conozco Sí Sí tengo un conocido De un conocido Que tiene el caso Que está infectado Pero la verdad Que ni lo conozco Claro No sé Que se encuentran Sí Pero bueno Como te decía Acá en Torino Pensá que En toda la región De Piemonte Hay más o menos Un millón Y pico De habitantes Y Que haya solamente Siete mil Infectados No es tanto En relación A la A la cantidad De habitantes Así que Por ahí Es más difícil Llegar a conocer A alguien Que esté infectado Claro Claro Sí 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 Y después También Bueno Respecto A lo que son No sé Si estarás al tanto No sé Cómo te manejas Con ese tema Pero Por ejemplo No sé Impuestos Pagar Distintas Cosas ¿No? Que como todas Responsabilidades Que tenemos Cancelaron Continúan ¿Cómo manejan Todo ese tema? Mira Acá Lo que es Agua Luz Y gas Se cobra Cada dos meses Y bueno Te llega la factura Cada dos meses Todavía No llegó Nada acá A mi departamento Y Se estaba hablando O se corrían Los rumores En En Los medios De que Durante Estos Durante este mes Y los próximos dos meses No se va a cobrar Nada O se puede llegar A tener algún descuento Pero la verdad Todavía no se sabe nada Yo creo que Todo lo que tenga que ver Con Con Respecto a A materia económica Y a cosas Más formales Se va a saber Dentro de Mucho más tiempo Ahora Están Más enfocados En La salud En Bueno En tratar de atender A toda la gente Posible Claro Sí, sí, sí Y en tu carta Que pude leer Contabas que Muchos de tus compañeros Pudieron viajar A A sus hogares Digamos Donde estuvieron Con su familia Siempre ¿No? ¿Vos en algún momento Pensaste Volver acá a Argentina O Preferís quedarte Mira Mis compañeros Que se fueron La mayoría Son indios Y algún que otro De No sé De algún país Oriental Ellos se fueron Porque pudieron Prever Lo que se venía Cuando Yo te decía Que por ahí Todavía seguía saliendo A Pasear O lo que fuera Ellos ya estaban Recontra Preocupados De lo que se podía Llegar a venir Y directamente Los padres Los hicieron Volverse A A sus países En mi caso Sí Llegamos a hablar La posibilidad De volver Cuando todavía En Argentina No había Ningún caso O por lo menos No se conocía Ningún caso Pero la verdad Que No estoy De vacaciones Yo sigo Teniendo clases Y los materiales Que necesitaba Para seguir Pudiendo hacer Toda la tarea De la mejor De la mejor manera Posible Era quedándome Acá Con Con la computadora Con Con todos los materiales De diseño Que son bastantes Así que Y además Si volví a Argentina Tenía que También quedarme Encerrado Los primeros 15 días Y después Bueno Se vino la cuarentena Igual que acá Así que Hubiera sido Lo mismo Pero peor En el caso De tener que estudiar Y no tener Todas las cosas Claro Porque aparte No sabés Porque bueno Las fronteras Están cerradas No sabés Cuando podés Volver también Y si allá Pesa todo Ya se te complica Todo Sí, sí Es verdad Sí Bueno Mario No sé si Quiere hacer alguna Pregunta Si Hasta está ahí Mario Sí Por supuesto Por supuesto Porque tenemos Que aprender Por más que tengamos Muchos años de radio Hacer esta comunicación O hacer radio Vía Skype Tiene también Sus aprendizajes Y entonces Para no interferir Para que se escuche La respuesta O la intervención De cada uno Vía Skype Hay que hacer una pausa Hay que dejar un silencio Entonces para no Intervenir E interferir La comunicación Los estuve escuchando Perfectamente Fantástico Lo que hablaron Y bueno Por supuesto Felicitarlos Por esta decisión De irse A otro lugar A estudiar Diseño Diseño ¿No? Diseño de automóviles ¿Es así Joaquín? Sí Sí, sí ¿Qué tal Mario? Sí Diseño de automóviles De transporte En realidad O sea Una vez que me reciba Voy a poder diseñar Se supone que Trenes Barcos Bicicletas Autos Lo que yo quiera Fantástico Fantástico Y bien Justamente eso Estamos mencionando Quienes son O las nacionalidades De quienes Son estudiantes También de la carrera ¿Podés hacer Así algún Algún porcentaje? ¿Cuántos son Así de De América O de Sudamérica De Europa O de Asia? ¿Es tu curso? Sí, mira Yo estoy En el curso Internacional Que vendría a ser El de inglés Así que hay Gente De todos los lugares De todos los colores De todo De todo Te diría Que un 50% Del Del curso Son Gente de India Chicos De India Creo que ellos Se volvieron todos Ya hace Un mes A sus países Después hay Qué sé yo Chicos De Dubái De África De Corea Hay bastantes De China De América Somos pocos Yo soy el único Argentino Por lo menos De este año También hay un colombiano Un mexicano Hay un chico de Puerto Rico Pero más que eso De América La mayoría son O de acá De Europa O del continente Africano O de Asia Por ejemplo Hoy fue Uno de los chicos Uno de los chicos De Corea Se fue para Corea Justamente hoy Porque el gobierno Les ofrecía Repatriarlos Gratis Siempre y cuando Cumplan allá Con una cuarentena Obligatoria En un lugar Del gobierno No sé dónde será Y yo hablé con él Por ejemplo Y me contaba Que la firma Samsung Les había Digamos donado Todo lo que son Materiales Para De higiene Para bañarse Para lo que fuera Que Por lo que Le tengo entendido Samsung Tiene mucha Ingerencia En lo que es El gobierno En Corea Bien Bien Sí Fantástico Joaquín Porque Sabemos que Los italianos Son Vanguardia En cuanto a Diseño Diseño Ya sea Textil Diseño De indumentaria Como Diseño De Transporte Así que Bueno Me parece que Ha sido una Gran elección La que has hecho Y que Te sirva Por supuesto Este posgrado Y La pregunta es Si Te gusta el fútbol En principio Y si te has Convertido En tifoso De la vequia señora O no No La verdad No tenés suerte No No soy No soy Muy fanático Del fútbol Sé que Por ejemplo Di Bala Vive acá Muy cerca Mío Cristiano Ronaldo También Se podría decir Que vive A unas 50 cuadras Pero Más que eso De fútbol No sé Está muy bien Está muy bien Está muy bien Te cuento Aunque Bien Sofía dijo Justamente No sé por qué Pero dijo Vive cerca De lo de Di Bala No sé por qué Dijo eso Pero bueno Está muy bien Está muy bien Bueno Así que entonces Ni de River Ni de Boca Por acá en Argentina No No Sí De River Pero hasta ahí No No sé demasiado Bueno Muy bien Para hablar también De otras cuestiones Que tienen que ver Con la vida cotidiana Y alejarnos un poquitito Por lo menos Desde la cabeza De la pandemia Y por supuesto Bueno Desde acá Gracias Y un abrazo A la distancia Y estaremos Estaremos en contacto Así que bueno Sofía Te dejo que lo despidas Entonces Bueno Muchas gracias Bueno Joaquín Te agradezco un montón Sí Todo lo que contaste Por haber participado Te mando un saludo Muy grande Espero que Todo siga bien Allá Que sigas Disfrutando Más allá De toda esta pandemia Olvidarte de eso Y poder enfocarte Para lo que fuiste ¿No? Sí Ojalá Termine pronto esto Que La verdad Tengo ganas De salir un poco Sobre todo Que acá empezó La primavera Hace unos días Así que Cada día Está un poco Más lindo Para salir Bueno Gracias por la Por la entrevista Y bueno Estamos en contacto Bueno Bueno Gracias Te mando un saludo Muy grande Y bueno Nos seguimos hablando Joaquín Dale Dale Eso Chau Chau Muy bien Muy bien Ahí estaba entonces Joaquín Rato Marcos Desde Torino Italia Entrevitado por Sofi Martilota Y bien Sofi Es un testimonio Interesante Uno más Desde Italia Que tiene Esta posibilidad Desde Torino Es el primero Que tenemos Y vale la pena Vale la pena Porque nos está contando En primera persona Cómo está viviendo Esta situación Pero más allá de eso Como decíamos También La vida De un argentino Que se quiere Perfeccionar Que quiere seguir Progresando En su vida profesional Y elige Por ejemplo Italia Para hacer eso Y eso es lo bueno Y eso es lo que tenemos Que destacar también Bueno Interesante Sofi Gracias Gracias a vos Mario Bien Bien Ya nos estamos yendo Así que te despido Sofi Te despido Gracias Y a todos Entonces Hemos tenido Una programación Me parece Porque prácticamente Es una programación Más de dos horas De programa Más de dos horas De encuentro Con el sol Como ustedes Lo pueden ver Por algo estamos Enfocando siempre La ventana Está el sol Detrás nuestro Está el sol Allí Acariciándonos Y como en Italia Comienza la primavera Acá estamos En otoño Y entonces Cada vez se valora Más ese Rayito de sol Ese sol Que también Está en el centro Mismo De nuestra querida Bandera nacional Así terminamos El programa Así lo comenzamos Y así lo terminamos Con nuestra Bandera nacional ¿Cómo no Querer Embandelarnos Cuando alguna Causa noble Cuando alguna Causa justa Nos atraviesa Sin triunfalismos Sin triunfalismos Pero Con la necesidad Y la convicción De que hemos nacido En esta tierra Y de que somos Argentinos Y lo decimos Con orgullo Y tenemos por qué Decirlo Gracias En una escuela Libera y pensante Que haya un grande sueño Coltivare cuore e mente L'arte de la vida No me ha mai vissuto Ma che a volte Nello sguardo Di un maestro Ho incontrato Lai 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 la Lai, 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 lai Lai, 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 lai